Mi virtud Callejero va cegando mi suelo Contra el cielo alzar la voz Ansiedad que me mata, ansiedad que se muere Sensatez que me falta cuando dudo en si hubiese Mi porqué, mi corona, mi balón Mi tristeza, mi asolas, mi sin yo Y este sol como un perro callejero Y este sol como un perro callejero Se ve que me pongo musculo y me espanto yo El verbo la angustia riega el insomnio amplio Hay veces que envido a grande y no hay farol Que al hombre que me sostenga y que crea su error Y este sol como un perro callejero Va cegando mi suelo Contra el cielo alzar la voz Ansiedad que me mata, ansiedad que se muere Sensatez que me falta cuando dudo en si hubiese Mil quinientas mil veces Mi canción Mi refugio, mi miedo Mi sin tú Y este sol como un perro callejero 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 Y este sol como un perro callejero